El abandono en el que mantiene Catalina Portillo, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ha generado con los 1.800 juicios laborales interpuestos por la Confederación de Trabajadores de México, se encuentran rezagados, denunció José Isidro Santamarina Casanova, secretario general de la CTM en Quintana Roo. Más de 1.800 que estamos viendo directamente nosotros. Desde embotelladores, electricistas, comercio, construcción y gastrohoteleros. El líder sindical detalló que las Juntas de Conciliación y Arbitraje hoy en día no cuentan con los elementos básicos para su operación, como lo es el material humano y técnico e incluso de papelería, lo que mantiene en la congeladora 1.800 juicios laborales del sector hotelero, gastronómico, electricistas y del ramo de la construcción. Dista mucho de ser la justicia laboral que nosotros queremos. Tenemos unas Juntas totalmente olvidadas, que no tienen el material suficiente, ni humano ni técnico. Bueno, no tienen ni siquiera papelería. Ya hay un retraso enorme en los juicios laborales. Los juicios laborales se retrasan precisamente porque no se le da el material adecuado a las Juntas de Conciliación. Recalcó que la labor de Catalina Portillo al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dista mucho que desear, dado que la justicia laboral rápida y expedita es un tema que parece no interesarle a la funcionaria. Para Notivisión, José Palma.